Daniel, yo necesito vestirme de una manera... ¿Especial? Ah, especial. No tiene ninguna otra opción. ¿Atractiva? ¿Todo junto? Bueno, lo encontrás en el Owlet Premium. El gran Owlet Premium de la Argentina que ya inauguró. Está allí en Corrientes 50. Todas las oportunidades de las nuevas colecciones. Increíbles modelos, increíbles oportunidades. Owlet Premium de Agustino, solo de las nuevas colecciones. Ahí lo podés visitar, Doc. Te lleva más de un día ir a ver todo, así que tomate tu tiempo. Corrientes 50. Increíble el portfolio que tiene el gran Owlet Premium y la cantidad de productos en un salón de 200 metros con... ¿Sabés cuántos artículos? ¿Cuántos? 5.000 artículos. Ya saben que toda la colección la encontrás en los locales de Patio Olmos, Nuevo Centro Shopping, Paseo del Buen Pastor, Fray Mamerto Esquiu al 1.400. En estos locales, a partir de hoy comenzó el sale. Hay descuentos de hasta el 50% en todos los productos hasta el 12 de agosto. ¿Qué hago? ¿Hasta el 12 de agosto? No, no, no. ¿Y hasta el 50% de descuento? Qué bárbaro. Escuchame una cosa. Ahora que vos me dijiste que necesito colores claros, me quedan mejor. Oye, Agustino, miren la cantidad de colores claros que tenemos ahí. Claro, miren la cantidad de colores claros que tenemos ahí. Miren, porque también hay talles discontinuos o discontinuados que a manera tal que salen mucho más baratos. Pero en los locales habituales de Agustino, Daniel, tenés en sale la venta al 50% también. O sea, tenés el Owlet en Calle Corrientes y tenés en todas las tiendas de Agustino un sale. Hasta el 50%. La liquidación. Tremendo. Impresionante. Bueno, miren, una moda que está marcando tendencias, ya lo decíamos ayer, el Apple Premium que está de moda en todos los lugares de Europa y en los Estados Unidos. Espectacular la respuesta de la gente de Agustino. Pero ¿por qué no me lleva? Yo lo llevo, esta tarde vamos. Y aparte, le doy un dato. Dele. Usted que es un hombre muy ocupado y como todos que la gente que está ocupada con sus actividades y por ahí no tiene tiempo de ir durante la semana, le voy a dar un dato a usted que está en el consultorio y a la gente que está mirando el show de la mañana. El sábado está abierto de 9 a 19 horas y el domingo de 10 de la mañana a 19 horas. ¡Qué buena! Está abierto sábado y domingo para la gente de Agustino. Está loco Arce. Arce está loco. Se puede estacionar ahí tranquilamente. Sí. Sábado después de las 2 de la tarde, domingo el estacionamiento en las inmediaciones. ¿Domingo qué horario? Espectacular el domingo de 10 a las 7 de la tarde. Arce está todo el día. Arce está loco. Loco. Está totalmente loco. Impresionante. Muy bien, ahora quiero ver un poquito qué dicen. No se asusten. ¿Qué dicen nuestra gente en Twitter? ¡A Twitter!